Amigos, ¿cómo están? Los saluda el Capitán Salazar. Hoy hablaremos del fichaje bomba de los Tigres. Así es, Florian Taubin llega como refuerzo para el próximo torneo al Club Felino, equipo donde estará jugando por los próximos años al lado de André Pierre Guignac y del que se espera sea el nuevo referente al ataque. Florian Taubin, el francés de 28 años, llega procedente del Olympique de Marsella. Llega gratis debido a que termina su contrato con el club francés en este verano. Taubin ya fue campeón del mundo con Francia en el Mundial de Rusia 2018. Florian Taubin se desempeña por el extremo derecho, aunque también puede hacerlo por banda izquierda y el centro del campo. Es un jugador muy desequilibrante, muy interesante, fuerte, aguerrido, muy rápido, que a sus 28 años llega en una buena edad, casi la misma a la que llegó André Pierre Guignac con Tigres y que puede hacer cosas muy interesantes con los felinos. Dependerá de él, que quiera y que el técnico que llegue al club, que todo indica, será el Piojo Herrera, junto a la nueva directiva, hagan funcionar el equipo como ellos prefieren. Tigres comienza a dar golpes de autoridad en fichajes de lujo, algo que no pasaba recurrentemente en el fútbol mexicano. Ahora con la llegada de Taubin se vislumbra un ataque muy poderoso al frente de los Tigres. Junto a Guignac lo estará acompañando Taubin y será una delantera muy peligrosa de miedo que cualquier equipo querrá defender de buena manera. Se dice que Taubin puede ser el sucesor de André Pierre Guignac una vez que el astro francés número 10 de los Tigres se retire. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría leerlos. Déjenme acá abajo en los comentarios qué creen y cómo piensan que le va a ir a Taubin con los Tigres. ¿Será el nuevo ídolo de la afición felina? ¿Será un nuevo referente en el fútbol mexicano? Déjenmelo acá abajo en los comentarios, los estaré leyendo. Muchas gracias por ver el video. No olviden darle like, compartir con sus amigos, suscribirse al canal que se vienen videos muy interesantes ya en los estadios y nos estamos viendo en un próximo video.